Me siento ahí en la ironía, de ahí que el mundo se acabaría, y aún existe y peor todavía. No voy a luchar porque ya no creo que me necesiten los nuevos tiempos. Ojalá me toque jubilación para no morirme de inadmisión. En la vieja escuela de calles y piedras, se caminaba con pie de guerra. Me cansé el botón todo y rapé la cabeza. Me puse fiero y canté como perro. Me batearon el culo y me tiraron preso. Al día siguiente estoy malo diente, el ojo morado y un largo diente. No llevas piedras en el camino, pero el destino cambió la letra. Trabajo honrado y plata fresca. Me fui corriendo al supermercado. Me compré lo que siempre había soñado. Puro telegrande, psicoparlantes y jamón serrano. Sabor, mi negra. Mi negra. Sabor. Ay. Ay, qué rico. Píntate la guatita. No future, mamita. No future. Hola, ¿dónde estoy? Que no te encuentro. Llámame de vuelta para que me lo digas, ¿ya? Y ahora estoy con la panza llena. Jornada completa. Con horas extras. Tucha caliente. Café con leche. Me voy a juntar porque tengo sueño. No voy a pensar en los viejos tiempos. En la calle crece la nueva hierba del descontento. No voy a juntar por el descontento. ¡No voy a juntar por el descontento! No voy a juntar. No voy a juntar. No voy a juntar, ¿no voy a juntar. ¡Ey, claro, no voy a pinned la cara! Sí. No voy a juntar por el descontento. Me voy a juntar por en las que los tiempos. No voy a juntar. ¡Bajos damar as no~!